Este es el reclamo, salvemos el hotel, ¿dónde están sus dueños? Son los carteles que pegaron los empleados de un importantísimo hotel aquí en la ciudad de Buenos Aires de la cadena Howard Johnson, que cerró hace un mes. A los trabajadores les adeudan salarios desde el mes de abril y el temor es obvio. Creen que cerrará por siempre. Nosotros convencidos de que íbamos a seguir trabajando, nos llamaron después de la pandemia, había un plan para no trabajar todos juntos, empezar de a poco y había trabajo. Y de un día para el otro empezaron a cancelar reservas. Las administrativas fueron las primeras que se fueron. Cancelaron las reservas, calladito la boca, nos dejaron una semana solo con los huéspedes. O sea, nosotras nos tuvimos que organizar para atender bien a esa gente, que cuando se fueron, se fueron recontentos, pero sin saber todo lo que nosotros estábamos viendo atrás, porque no sabíamos nada. Un viernes, por un error de ellos, se filtra un mensaje y ahí nos enteramos que un lunes nos iban a cerrar la puerta, a pagar todo, cerrar la puerta y dejarnos afuera. Ahora, los 28 trabajadores no estaban cobrando desde el mes de marzo. Sí, sí, sí. Trabajábamos con la esperanza de que si nosotros ponemos un granito íbamos a solucionar. Todo el mundo sabe que la pandemia fue un... digamos, fue como que arrasó. O sea, teníamos la esperanza de volver a resurgir, no importaba lo que costara, pero no pensábamos esto, no pensábamos. Este hotel es una franquicia, ¿y los dueños dónde están? Esos son los que vinieron, uno viene siempre y otro viene y así, se echan la culpa, pero respuesta nada. ¿El hotel está tomado por los trabajadores, se podría decir? Está cuidado por los trabajadores, tomados es muy feo, está cuidado, porque nosotros estamos preservando el lugar y cuidando nuestra futura fuente de trabajo. Esperemos que pueda ser nuestra futura fuente de trabajo.